En el motocross de calidad todo lo definen los saltos, los fans siempre quieren más y más. Hoy quiero verte haciéndolo bien, eso sí, toca suelo en condiciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.